No Suena ilógico, no quiero carne no, quiero encontrar amor Busco un alma pura, llena de ternura, basta de aventuras, quiero amor ¿Dónde está la mujer de mis sueños? ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿La que en verdad llenará mis deseos? ¿Dónde la voy a encontrar? ¿Dónde está la mujer de mis sueños? ¿Cuándo llegará? ¿Dónde está la mujer de mis sueños? ¿Dónde está la mujer de mis sueños? Busco un alma pura, llena de ternura, basta de aventuras, quiero amor ¿Dónde está la mujer de mis sueños? ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está la mujer de mis sueños? ¿Dónde está la mujer de mis sueños? ¿Dónde está la mujer de mis sueños? ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está la mujer de mis sueños? 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 ¿Dónde está la mujer? 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 ¿Dónde está